Dicen que sobre gustos no hay nada escrito, pero esto es mentira, en las paredes de las heladerías está llena de gustos y están escritos, tenemos que salir a investigar cuáles son los gustos, disculpa me te caíste casi, uy casi se cayó pobrecita, estás bien, estás bien, decime que trajiste miel, no traje miel, no traje queso, no, vine a una heladería, te invito a tomar un helado, querés tomar un helado, obvio siempre, escúchame, estoy en una investigación seria, no, era mentira, era cierto, vos no podés estar en una investigación seria, no era una investigación seria, pero si es una investigación de cuáles son los gustos que le gustan a los tandilenses, te invito, Kivón, te invito a que entremos a las heladerías de Tandil, a ver cuáles son los gustos que le gustan a los tandilenses. ¿Me decías que tiene alcohol? Tiene Oporto, Tandos Sancho. Ah, claro, Oporto. Estuve en una fábrica de Oporto, en Mendoza. Espectacular, mi vieja se puso en pedo en esa fábrica. Bueno, vamos. El mousse de chocolate, fantástico, muy parecido a la chocolatada Sindor, después hacemos canje con Sindor. El zamballón, muy rico, livianito, livianito. Vecido, zamballón livianito. Y el mousse de chocolate, de jale. Mirá que bien. Qué buen manejo de la acomodación tiene del helado. Pará, pará, era acomodarlo, no comerlo. Vos no alejaste nada, Gonzalo. Mirá, ¿se ve? Sí, poco quedó. Devolución de Lucio, devolución de Ibi, mirá esto. Zamballón. Yo lo comí a todo Ibi, no tengo ni idea de cómo estaba. Y mousse de chocolate a esta altura ya es la sindor que dijo Lucio, así que como helado, no sé. A ver. Puede que está buenísimo, pero... Opinión acá de pronto. Muy rica la cinta. El vasito. ¿Se come o no se come? Se come. El vasito se come. ¿Cómo va a pedir vasito y no lo va a comer? Estás loco, sos loco. Se come, obvio que se come. Y el que no coma el vasito, arroba Lucio Rancés y que me lo diga en la cara. ¿Te tragó el cartel? Piedra, papel o tijera. Mejor de tres. Piedra, papel o tijera. O sea, que yo tengo que entrar a pedir helado. Ok, perfecto. Segunda heladería. Estamos en iglú. El de ananá con albahaca, ¿lo probaría? Vamos con el de ananá y albahaca. ¿Te parece el unboxing? Un unboxing, como lo llaman los pibes ahora. A ver. Ah, no. Nos mandó un cucharita como si fuéramos 300. Mirá. Estás con problemas para abrirlo, veo. Ay, se me engancha del otro helado. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bueno. Primero, para arrancar, me encanta la albahaca, me encanta la ananá. Y los helados de ananá, por lo general, suelen ser muy... Péticos. Sí. Plásticos. Cae, como que se le siente mucho el agua, viste, como es. Y este está como cremoso. Está bueno. Bot sí. Es un sí. ¿Ustedes van a querer también, no? Es algo que me puede, el helado. Y también, mato por un helado. Mato por un helado. Mato por un helado. Ah, no, me encanta. Más fresquito. ¿No lo habías probado? No. No lo había probado. Es buenísimo. Para mí es uno de los mejores que tiene Iglu. El seleccioné. Creo que encontré casi, casi un nuevo gusto favorito. ¿Viste? A mí me pasa que me cuesta salir de los gustos que siempre pido. Soy como... ¿Cuál es tu pedí siempre? El helado, escuchen esto, porque es polémico. Lo vamos a debatir en el piso, si quieren. El helado de manzana. ¡Qué asco! En mi vida probé el helado de manzana. Te las dejo como chavado, Gonzalo. Chavado. Bueno, pero podés compartirme un poquito de helado. No, boluda, así no hay nota que aguante. Convidame un poquito de helado. Dale, convidame, boluda, gane. Fiquio. Cercera de la de día. ¿Estás en medio? Estoy medio... En la lengua fría. Eso sí pasa. Igual el anterior, como dije, no estaba tan frío. Es como que un helado no helado. Lo vamos a debatir en el piso, eso me gusta. Bueno, adelante. Vamos. Vale. Mirá lo que es eso. Ay, no sé. Igual es como que acá, como la... Entra por los ojos. Por los ojos, por los ojos. Como que me comería todo, todo. Eso ya como... Vamos a preguntar. Nadaría en helado, así. Qué linda imagen. Esperando el número 18. Acá nosotros... Yo voy a hablar antes de arrancar. A ver. No soy fanático de los chocolates. Sí soy fanático de los dulces de leche. Y soy fanático de este dulce de leche en particular. Así que mi opinión va a ser buena. Ya lo conocés. Ya lo conozco. Y el tema es esto. Ojo, no está tan mal. ¿Papá? Pero no es tan amargo. Por eso es semi amargo. Bueno, pero esperá más amargo. No es amargo. No es muy chocolate común. No lo veo amargo. Ah, bueno. A ver. Chicos. Este dulce de leche es fantástico. Algunos... Los chocolates se pasan de dulce. Mejor. Este está muy bien. Me encanta. A ver. Chocolate semi amargo de Figlio. Vamos de nuevo. Me gusta. Suaves son. Me gusta. Es suave. Es suave y es fresco. No es cargado. Me gusta por ese lado. Me gusta por ese lado. No te vas a encontrar con un chocolate claramente fuerte. ¡Chau! ¡Ah, ya! Uy, está con complicaciones. Filmale, filmale, filmale. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tensión. Tensión. Sí, digo. ¡No! El momento que todos estábamos esperando, pero a su vez queríamos evitar, llegó. Ibi se manchó el pantalón blanco. ¡Las imágenes, Gonzalito! ¿Hizo esto? Lo acomodé. Cuarta heladería. Estamos a punto de explotar. Una de las heladerías también antiguas de Tandil desde 1952. El dato estaba en el cartel. ¡Las imágenes! Me gusta que sea fresco. Viene bien ahora. Me gustaría que tenga más sabor a mandarina todavía. Porque a mí me gusta. ¿Más? La mandarina es una fruta que me gusta mucho. A mí también. Yo soy mucho de los cítricos. Y... ¿Cómo que...? Me quedo corta. Está como ácida. ¿No? Pero me gusta. Me gusta. ¿Pero me gusta un poco más de acidez o no? ¿Sí? No sé, a mí me gusta. Yo le sacaría dulzor, es cierto. No sé si le agregaría áciidez. Le sacaría dulzor. Me parece que esa es la clave. Van con los sabores frutales. ¿El de limón también? No para pedirlos. Pero... ¡Uh! Che, está bueno el de abajo también. Todavía no lo probamos. Como que nos centramos en el mandarina porque es difícil encontrar un gusto de agua rico. Le entró muy poco del otro. Claro. Es cierto. Y no está mal el otro. ¿No llega a probarlo? ¿Podemos tirar? Medio yogures. Es crema de frutos rojos. Ah. A ver, amigo. Salgate el mandarina. Ayogurado. No, mandarina. Tomá. Y se marchó. La mandarina. Prefiero el mandarina. Como que necesitaba comer la mandarina. Sí. Qué bárbaro. Bueno, nos queda una heladería más, ¿no? ¿Me puedo medir la cruz, eh, mía? Como viene, no. Prefiero tomar un helado. Ay, ¿en serio? Dale, vamos. ¡Vamos! A cualquiera la vida del catador de helado. Qué bárbaro, ¿eh? Una vida muy... compleja. Muchas gracias. Nos vamos a sentar por allá. Dale. Yo me voy para el otro lado. No, ven para acá. ¿Qué opinión te merece, Ibi? Está muy rico. Es interesante. A mí me gustó mucho. Bueno. No llegamos a la sexta heladería. Hemos comido mucho helado por el día de hoy. Nos pasamos de helado. Mirá, mirá lo que estoy haciendo. Mirá. Mirá el quilombo que tengo. Esto porque lo que hay que hacer en realidad es esto. Mirá. Mirá. Yo estoy hablando de un placer. Por supuesto. Nos pasamos de helado. Me encantó. Disfruté muchísimo. Pocas cosas disfruto tanto como el helado. Mentira. Disfruto un montón de cosas. Pero el helado a mí me apasiona. Por si no lo notaron. Y... Ya tenemos que decir basta. Basta. Por favor. Basta. Yo creo que el resultado de todo esto lo tenemos que decir al aire. ¡Gracias!